Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que el día de las cosas vivir Te diga cuánto te quiero y un amor al menos Digo yo que te voy a ver, que te voy a ver Y un acuíris me pinto a ti Para amanecer contigo Y un acuíris me pinto a ti Para amanecer contigo Mi único lugar seguro Creo en ti En este amor Que me ha vuelto indestructible Que de tu domina irá libre Creo en ti Mi unido flor Ser que dos kilómetros andrás Mis bandas Pasar porque están en paz Me unido flor Con una rapidez Lo que te voy a ver, que te voy a ver Con una rapidez De tu domina irá libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero pasar mi vida entera a tu lado Caminar contigo de la mano No es lo que ha negado Y enredado que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y como en ti lo que siempre es humano Ya no lo usamos sinceros Eternable mujer enamorado Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que creo yo Aprendí Que puedo un beso sea más grande y más profundo Puedo irme mañana mismo en ese mundo Las cosas buenas yo contigo Has vivido contigo a ver Que yo nací en el día que te conocí Vía que entonces me cuidabas Y te oí Con un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraves Y te enviñas hacia ti Y supe que jamás No entendí Supe que buscabas Divás de mí De mucho tiempo me esperaste Y no llegué Yo hoy, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me quiere, desde la carrera, y para que me diga, no te mortifique, que yo le dio mi sabiduría, para que lo diga. Más parejita, más parejita, más parejita. Más que lo piquen, en la cara, más que lo piquen, si yo le dio mi sabiduría, para que lo piquen. Más que lo piquen, en la cara, más que lo piquen, si yo le dio mi sabiduría, para que lo piquen. Más que lo piquen, en la cara, más que lo piquen. ¡Oye! 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 Si el testigo me quita en la cadena También me dio otro dolor de mortis Que yo le pido mis amigos pa' que lo viva ¿Por qué pude sentirme cuando estuve contigo? Mis sentimientos que quiero sin pensar en el olvido Los momentos felices que viviendo contigo Ilusionados los dos viviendo como dos niños Buscando otras miradas Solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y te juraba, te quiero Lo que siento contigo no tiene compasión con nada Lo que siento contigo no me lo había sentido Lo que siento contigo no tiene compasión con nada Lo que siento contigo no me lo había sentido No sé cómo explicarlo ni cómo definirlo Es algo tan bonito, amanteciéndolo por tu peligro ¡Oye! 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 Desde el principio a hacer fin Y el noviembre tan sabroso Nací un santo y glorioso que se llama San Martín Por eso es para ti, el volaire, un diamérono Si yo me pongo el sombrero es porque no llego Vuelve el cariño, vuelve el cariño Vuelve el cariño, vuelve el cariño Vuelve la cariño Vuelve el cariño Vuelve el cariño Vuelve la cariño Vuelve el cariño ¡Soledad! 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 ¡Soledad!